Y que... Dio en vídeo. Diría que es el único que queda en vídeo. Si acaso... Reclutar a mí. O también lo subiré en un vídeo. O no sé. O ya veré. Ya veré. Ya veré. Bueno, llevo el maletín ya preparado. Lo tengo todo listo. Tengo el equipo listo. Y sin más. Bueno, vamos a ir a esa cuba meteora. Donde aparece Deoxys. ¿Cómo funciona esto? Pues la verdad es que no lo sé. Pero... Por lo que leí en su momento. Creo que había que vencer a Deoxys en todos los pisos. No podrá ser rescatado en este territorio. Y que es debilitado. No, vale, vale. Me parece correcto. No tenía intención de ser rescatado. De hecho, no lo he perdido ni una sola vez. No he perdido ni una sola vez en todo el juego. Bueno, a ver. La cuba meteora. Aparece Deoxys, por lo visto. ¿Vale? Aparece Deoxys. Y poco más, puedo deciros. ¿Todos los Pocos son Deoxys? Sí. Vale. Pues bueno. Pues aparece Deoxys. Aparece Deoxys. Vamos a hacer onda ígnea. ¿Golpeo los dos? No. No golpeo ninguno. Lo voy a poner aquí. Sé que me estoy poniendo a tiro. Pero bueno. A ver. Este Deoxys forma velocidad. Si no me equivoco, ¿no? Oye. ¿No puedo golpear a Deoxys o qué? ¿No puedo golpear a Deoxys yo? ¿O es que ha sido casualidad que he fallado los golpes? No lo sé. ¿Este es Deoxys forma normal? No lo sé. Se han reducido mucho los PP. Sí. Me ha gustado cuatro. Hay que vencer, por lo visto, al Deoxys original. O algo así, recuerdo leer. A ver. Todavía no puedo usar las escaleras. Hostias. Hasta que no venza el Deoxys original no puedo usar las escaleras. Vale, vale, vale. Oh, muy interesante este territorio, eh. Vale. Muy interesante este territorio. Vale. Pues hay que ir venciendo a todos los Deoxys. Bueno, convencer a la original es suficiente, ¿no? Pero. Pero claro. Este es Deoxys defensa, si no me equivoco. Hostias. Y tan defensa, ¿sabes? No, no. Y tan. Defensa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo atacar? No sé por qué no puedo atacar. Vale, ahora sí puedo. Vale, son cuatro Deoxys, eh. ¿Qué aparece? ¿Aparece Deoxys en cada una de sus formas? No, ha aparecido otro más ahí, ¿no? Creo que sí, creo que ha aparecido otro. Vale, este era el original. ¿El original siempre está en la sala de las escaleras o ha sido casualidad? No sé, no sé. No sé, pero muy interesante este territorio. Con Deoxys. Vale, igual a este no le estaba dando antes porque él se forma velocidad y tiene mucha pasión, a lo mejor. Ha hecho doble equipo. Lo mismo es por eso, eh. Por lo que no he golpeado antes. Estoy viendo que hay muchísimo dinero aquí en este territorio. Pero es que a mí me interesa ya tampoco el dinero que... Que no me voy a parar a cogerlo, sinceramente. Lo que sí voy a hacer es buscar... ¿Qué? Un nido de Deoxys. Tóquetelo, huevos. Esto sí que no lo esperaba. Madre mía, me habré quedado sin PP's. Con la presión de todos los Deoxys. Sí, efectivamente que me he quedado sin PP's. Doble equipo. Chispazos. Me voy a quedar sin chispazos, eh. Madre mía, encima a los que son de defensa no les he hecho prácticamente nada. Quizá debería haber tirado aquí una de 10 en esfera y me debería haber pillado. Quizá. Mil de experiencia, eh. Dan bastante experiencia a los Deoxys. Por lo menos... Algo salvo, ¿no? Supongo. Vale, vámonos ahí. Vale, esto me vale para irme de aquí. Hola, buenas tardes. Que me he quedado antes sin chispazos. Vale, maflete estático golpea. ¿Alguien no se encuentra muy bien? Dark. ¿Qué le pasa a Dark? Bueno, está por la mofa, pero vamos, que la mofa es una tontería. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Busquemos las escaleras. No sé si hemos vencido ya al original. No, parece que el original siempre está en la salida de las escaleras, eh. Vale, pues entonces, con la gafa de rayos X, lo que tengo que ir haciendo es ver en qué sala hay un Pokémon que se esté moviendo todo el rato. Sin irse de ahí. A ver, que igual ha sido casualidad, pero ya tres pisos... Hombre. Ya tres pisos seguidos, no sé yo hasta qué punto es casualidad. Creo que esto ya sigue un patrón, ¿no? Pues tiene pinta, ¿no? Porque, de nuevo, coincide que está el original en la sala de las escaleras. Esto sigue un patrón. Esto claramente sigue un patrón. Vale. Bien, 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 bien. Pues... Pues hay que ir venciendo los deoxys. Cuál es el meter, piso menos cinco. Vale, hay un deoxys ahí. Este no es... Este no es nada. De hecho, parece que está dormido. Ha lanzado un clavo a cero. Dark, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver. Que se nos lía. ¿Qué pasa? ¿Ya no hay clavos? Sí, sí, clavos. A ver que se nos lía. Dispara. Ha atrapado el clavo a cero. ¿Cómo que ha atrapado el clavo a cero? Eh... A que se lo cargan por tonto. Vámonos, vámonos. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado absolutamente nada. A ver. Sí, realmente sí ha pasado, eh. Masa cósmica. ¿Qué le ha hecho? Le ha subido defensa y defensa especial. Tómenos huevos. Vale, hemos conseguido vencer a ese. Muy bien. Pero ahora este otro, ¿qué? O sea, este otro... Vamos a ver con demolición guerra de raúl. Vale, en principio debería caer. Sí, ha metido mucho daño. Nos vamos, nos vamos. ¿Dónde vas? Estate quieto, anda. Estate quieto que no queremos liarla. Vale, piso menos seis. Eh... A ver. ¿Qué tenemos aquí? Una semilla cura. Vale, estoy intentando... Creo que es el leoxis ahí abajo, eh. Hay uno allí arriba a la izquierda, pero ese está dormido. No creo que sea ese. Y hay otro abajo aquí a la derecha que diría que es el original. Vale, así que vamos a ir directamente a por él. Mientras, pues, vamos atacando aquí a este. ¿Te acercas? No, a mí no sé. Pues te vuelvo a atacar. Y ahora vamos con lo físico, a ver si por lo físico... Qué vale, qué vale, qué vale. Este leoxis aguanta lo que no está escrito. Ni físico ni mierdas. Vale, efectivamente. Este que estaba aquí dando vueltas. Vamos a matarlo. Vale, perfecto. Se han tenido transportado. Ya no están bloqueadas. Y nos piramos. Vale, seguimos avanzando. Piso en los siete. Hay uno ahí, dormido. Vale, no me interesa ese. Este de aquí no es. Este de aquí arriba a la izquierda tampoco es. Pensaba yo que podía ser. Este que viene por aquí. Tampoco es. Tiene que ser este de aquí abajo. No, pues este de aquí abajo está dormido. Pues tiene que ser este de aquí. Este sí. Robo. Pues toma robos. Róbame esta, anda. Róbame esta. Creo que lo muere, ¿no? Vale, bien. Vámonos, pues. Piso menos ocho. Seguimos avanzando en esta cueva meteora. Territorio interesante, sin duda. Vale, hay uno abajo a la derecha. Otro a la derecha donde estamos. Y hay tres juntos. Vamos a confiar en que los tres juntos no son. Y me voy a quitar de aquí en medio. Vale, los tres juntos no son. Vale, ese es el de abajo a la derecha. Ese es el de abajo a la derecha. Así que vamos a ir evitando todo lo que podamos al resto. ¿Pero qué haces, Mewtwo? Mewtwo, ¿quién te ha mandado a pararte ahí? Y lo han mandado el veo por ellos. Vamos a poner, vayamos juntos y que se dejen de conterías ya de pararse a combatir contra todo el mundo. Vale, viene uno aquí. Es uno de defensa, tío, de verdad. Con lo pesados que son los de defensa, tío. Con lo pesados que sois, tío. Vale, el Ark tampoco puede hacer nada porque no tiene chispazos. Vamos a empezar a gastar Ethers por aquí. Ethers por aquí. Recuperamos Onda Ignea. En fin, la pilotecnia casi que también la voy a tener que recuperar. Pero bueno, de momento la Onda Ignea. Vamos a recuperar el chispazo. Y seguimos. Mása cósmica. ¿Des aquí puedo golpear? Sí. Pues desde aquí golpeo una vez. No hay ataque adicional. Voy a demolición al redragón y al carrer. Vale, avanzamos otro piso más. No es muy difícil de vencer. Entiendo que cuando nos vayamos a enfrentar al Leoxys final, sí se va a complicar un poco más. Pero este ahora mismo no es muy difícil de vencer. Estoy intentando seguir los patrones. Esa es la aquí arriba a la derecha. ¿No? Sí. ¿No? Pues me ha dejado con la duda, ¿eh? Pensaba que era este. Y ese, este. Bien, bien, bien. Bien, hay que hacer eso. Hay que seguir un poco el patrón en el mapa. Ya que tenemos la gafa de rayos X y a partir de ahí, pues, ir directos a por él. Vale. Podemos avanzar al piso menos ida. Llevamos la mitad. Vale, llevamos la mitad y hemos encontrado a Leoxys aquí. Sí, perfecto. Onda Isnea, por ejemplo. Vale, ¿veis que las escaleras ni siquiera salen en el... No salen en la sala, eh. No aparecen las escaleras en la sala hasta que no... Hasta que no han vencido al Deoxys. Creo que eso es un Deoxys velocidad, ¿verdad? Que es toda la pinta. Proteína, vale. La podría gastar ahora. O sea, bueno, si vemos que se llena la mochila gastamos la proteína y alguna cosa más. Vale, lo he empezado a mover yo aquí sin fijarme mucho en las posiciones. Ese de arriba a la izquierda tan alejado... Me está sonando bien, eh. Ojo, cuidado, ese Deoxys. El Deoxys de defensa es un poco pesado. Me ha golpeado, tío. Pues no. Vale. Hola, buenas tardes. Doble equipo. Pues toma. Vale. Vale. El velocidad, a ver, está bien porque tiene opción alta. Esquiva ataques y tal, pero... Viene bien para esquivar ataques, pero... Tampoco... No me deja moverme. ¿Chispazos aquí golpea? No. Eh... Vale, parece que ha desaparecido. No puedes cambiarte con Mewtwo. ¿Y Mewtwo no puede moverse? No, no puedo moverme con Mewtwo. Vamos a hacer recuperación. Y vamos a atacar al Deoxys este. Bien, ataque adicional de recuperación. Lo recuperamos a tope. No, no quiero dar ninguna semilla cura. Eh... Ataca, lo puedes atacar. Sí. Ya está. Vale. Eh... No, pues este... Pues este de aquí no es. Pues... A ver cuál es, tío. Creo que tiene que ser el de abajo. No, pero se ha movido, tío, el de abajo. O la sala es muy grande, o se ha movido. Voy a venir por aquí de todas formas, pero... Es lo que digo. O la sala es muy grande, o... Está movido. Vale, tío. Acábate ya, por favor. Gracias. 120 el que ha visto siempre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Encima me ha dejado medrentado. No puedo atacar. Vale. Vale, bien. ¿Dónde está este de Oxys, tío? Este ya está en movimiento, tío. A lo mejor es que ahora está en movimiento. No, a lo mejor no. Tiene que estar en movimiento seguro, ¿no? O no. O siempre ha estado aquí en esta sala de aquí. Puede ser también. Vale, vamos a atacar con Onda Ignea. ¿Dark puede atacar con el chispazo desde ahí? No lo sé, pero yo me voy a mover, ¿eh? Me voy a mover porque me están calentando. Mira, no quiero morir. No creo que vaya a morir, ¿eh? Entre Onda Ignea y que ataque Dark... Lo tenemos hecho, ¿o qué? Vale, sí. Uf. Ojito a los de Oxys, ¿eh? Ojito a los de Oxys. Vale, vamos a gastar una manzana perfecta. Sí, venga, vamos a comer una manzana perfecta. Sí, me la voy a comer ya en total. Tengo la tripa a uno, joder. No, no vamos a perder nada por uno. Vale, seguimos avanzando bien. Piso menos doce. Piso menos doce. Pensaba que se iba a complicar esto un poco más, que iban a estar en movimiento. Por suerte no ha sido así. Estoy mirando. Estoy viendo si alguno sigue un patrón. Creo que sí. Creo que hay uno que sí, ¿eh? Onda Ignea, golpeado, por favor. Gracias. Devolición, guerra de dragón. Joder, ¿en serio? Tío, se vuelan los PP, ¿eh? Con el tema este de la presión, vuelan los PP. Vale, efectivamente era este. Bien, a por este estaba viniendo. Guerra de dragón. No hacemos ataque adicional. Y casi me mata. Vale, déjame irme. Déjame irme. Y Dark ataca. Bueno, puedo atacar yo también. Vale, pues... A ver, ¿qué tenemos eso? Tengo éteres por aquí. Tengo un éter, elixir máximo. A ver. Va a estar un elixir máximo, tío. Estoy casi sin nada. Y después Mewtwo también está ahí casi tieso. ¿Qué te podemos hacer, Mewtwo? ¿A Mewtwo o un éter? Sí, damos un éter al psiquico y listo. Vale. Seguimos lanzando piso. Menos 13. Quizá debería haber comido una bayaranja. Porque estoy realmente tocado. O simplemente me puedo esconder aquí detrás. Y que ataque a mis compañeros. Es otro juego. Vale, usa Amnesia. Desde ahí no puede golpearme. No me estoy fijando en el movimiento del resto. Amnesia. Están pesados con la Amnesia, eh. Diría que aquí abajo a la derecha está el bueno. Ahora lo comprobamos. Pero diría que sí. Que abajo a la derecha es el bueno. Este va a caer ahora. Porque el de arriba a la izquierda está dormido. Por aquí estoy viendo que vienen 3 deoxys. A ver si se paran un poco. Vale. Menos mal que ha fallado el ataque. A ver. Tengo. Vale, tenemos una sopor esfera. Vamos a usar una sopor esfera. Dime que funciona. Vale, funciona. Eso era lo primero, lo más importante. Y ahora lo segundo. Vamos a hacer una onda isnea. Y no me falles a dos de los tres, por favor. Vale, golpea con los chispazos. Vale, ya está. Esto está abierto. Y ese deoxys se puede dar ahí si quiere. ¿Esto qué es? ¿Un pañuelo para nacer? Pues pensaba que sería un pañuelo aquí de la hostia ahora que encontráramos en este territorio. Pero no. Era un pañuelo sin más. Pirotecnia, brazo de deoxys. Pirotecnia, de nuevo brazo de deoxys. Y al carrer. Vale. Vale, muy bien. Sí, 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 sí. Tenemos pokés por ahí. No, si vienen más de deoxys, vámonos. 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 No queremos conflictos. No quiero conflictos. Llevo un rato aguantando con nada de vida. Hostias, que se lo ha devuelto. Sí, sí. El deoxys defensa no recibe daño por los clavaceros. Es interesante. Vale, mira, está caído de una onda isnea, así que perfecto. Podría pararme aquí, pasar turnos y recuperar salud. Vale, ha entrado un deoxys en la sala, vámonos. Vámonos, vámonos, antes de que la líen. Pero podríamos hacer eso de pasar turnos en... Al lado de las escaleras para recuperar algo de salud. Se ve que se complica mucho. No, no le voy a aranja a nadie. Pensaba que no me hubiera metido, la verdad. Pensaba que me iba a quedar en la esquina y desde la esquina iba a poder atacar. Pero no, me había metido. Y tenía... Tenía ese turno para atacarme al deoxys. Aquí hay uno dando vueltas. Vale. No tenía claro si era una sala grande o es que estaba dando vueltas. Y estaba dando vueltas. Bueno, al final era cuestión de tiempo que si yo no gastaba una varanja, me matasen. Y me han matado. Pero no ha puesto nada. Pero se veía el revivir de sobra. Y ya está viendo que no está siendo complicado. No paramos de enfrentarnos al deoxys, que es un poco un legendario, ¿no? Pero bueno. Quitando el defensa, que evidentemente aguanta bastante. El resto de formas de deoxys no nos está dando mucho problema. Ahí había una semilla. ¿Era es una semilla revivir? Pues es probable, bastante probable, que sí. Soy gilpollas. No sé, he visto los fetos ahí y pensaba, digo, serán los típicos pokés. Y no, no eran los típicos pokés. Vamos a hacer una onda ignea, porque hay tres deoxys. Sé que esto me va a gastar muchísimos pp's. Joder, dos deoxys son de defensa, tío. Venga, a ver, esta tiene la onda ignea, anda. Vale. ¿Eso va a caer? Ese... Pues no sé, se va a caer. Tío, los de defensa de verdad los aguantan, de verdad, tío. Qué pesadilla. Por favor, morid ya. No me he estado fijando en el resto, ¿eh? No sé dónde puede estar el... El original. Adiós, pero ¿cuánto le ha quitado? Pero si le ha quitado 200 con el clavo acero, tío. ¿De qué estamos hablando, tío? ¿Pero dónde va el deoxys este? Bueno. No quería hacer recuperación, me he equivocado. Oh. Oh, no quería hacer recuperación. Pensaba que tenía... Pensaba que tenía el sínqueo en la A, tío. Y le he dado... Bueno, le he dado rápido. Tío, a ver, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa porque los clavos acero, de verdad... Bueno, ya no quedan. Bueno, lo que quiero hacer es quitar los clavos acero. Pero quitar los clavos acero porque está perjudicando más que otra cosa. Oh, deoxys, ¿qué tal? Vale, queda una pilota en mí. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro, pero solo me queda no se bien revivir, ¿eh, deoxys? Solo me queda una. Vamos a ver cómo acaba esto, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba esto, tío. Hola, ¿qué tal? Adiós. No me he estado fijando en los movimientos. Aquí acaba de aparecer uno, así que evidentemente no va a ser. Esto es... Me he ido a revivir. Pues esto de aquí tampoco va a ser. Así que me podría ir de aquí. No fallo, ese psíquico. No fallo, ese psíquico, dos veces. Oye, ¿podéis golpear a ese deoxys o qué? Yo estoy flipando. Pues no era tan difícil. ¿Eh? No era tan difícil. Increíble, tío. En serio, increíble. A ver, venga, pisa la baldosa esa, todo lo que tú quieras. Por aquí viene uno, este evidentemente no va a ser. Tío, el forma de velocidad, de verdad. ¿Qué evasión tienes, hijo? ¿Qué evasión tienes, hijo? Porque madre mía. Tengo un Eter, a ver. ¿A quién le puede venir? Un Elixir, perdón. ¿A quién le puede venir bien? Pues a Dark le puede venir bien. Eso vamos a ver. Eso vamos a dar, aunque tampoco nos queda ya mucho, ¿eh? No nos queda ya mucho, porque estamos en el 18, el 19 realmente es el último, porque ya en el 20 será el combate final. Vale. Es en esta sala de aquí de la izquierda, seguro. 100%. Y efectivamente aquí lo tenemos. Hola, deoxys, ¿qué tal? Deoxys forma original, ¿no? Digamos. Forma normal. Como sea. Bien. Hemos llegado al 19. Vamos. Vamos a por este último piso. A ver, hay un poco más en esta sala. No sé si será... No sé si es el que nos interesa. Podría ser, porque como las escaleras no aparecen hasta que muere. No, no era. Vale, desde aquí he golpeado, no sé a quién, pero he golpeado a un deoxys. Diría que era uno forma velocidad. Y este es uno de defensa, que no me gustan nada los de defensa, pero bueno. Vale, después de matar a este solo voy a dar tres opciones. Arriba, derecha o abajo. El de abajo está entrando en una sala, así que el de abajo no es. Derecha. Derecha. Derecha está dando vueltas en círculo. Derecha. Es el último. Vale. Hola, deoxys, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deoxys, ¿qué es? No, pero que es una pirotecnia. Vale, pues ahora sí. Llego el momento. Bien. Bien, vamos a prepararnos como siempre. Vamos a prepararnos. Ponernos el lazo especial. Ah, no tenía puesto el lazo especial Mewtwo. Bueno, pues ahora sí lo tiene puesto. Vale, y el lazo especial, el otro lazo especial, se lo vamos a dar a espectre. Porque ya la gafa de rayos X no nos va a servir de absolutamente nada. Mira, esta proteína no tenía pensado gastarla. Pero ya que la tenemos la voy a gastar. ¿Y qué más? Pues poco más que deciros. Tenemos un par de semillitas a revivir. Anda, mira. Claro, porque hemos cogido alguna, creo. Y después tenemos multivadofera, multiscudofera, revivirfera multi. Ya, vamos preparados para enfrentarnos a deoxys. Vamos a por ello. Ojo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Hubo una explosión repentina y he despertado aquí. ¿Qué lugar es este? Soy deoxys. Vengo del espacio exterior. Si sabes qué sucede, habla. Debo conocer la verdad. Vale, pues esto no es hablar. Esto es combatir. Pero si quieres combatir, combatimos. Deoxys. Anda, deoxys. Deoxys and company. Deoxys and company. Vale, deoxys and company. Vamos a hacer una multiscudofera. Eh, sí. Vamos a hacer una multiscudofera. Deoxys and company. Vale, vamos a ir protegidos los tres. Y ahora, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vale, ese chispazo ha quitado la mitad de en medio. Vale. Voy a hacer yo onda ígnea para que golpee también a los dos. Y nos quitemos al defensa cuanto antes. Pero yo creo que esto no va a ser muy difícil, eh. No tiene, no tiene minta de ser muy difícil. El deoxys original, evidentemente, está aguantando más que antes. Pero tampoco, tampoco creo que vaya a aguantar mucho más, eh. No, no tiene minta de que vaya a aguantar mucho más. Eh, ah, no veo que saca más. Pues nada, pues onda ígnea. Eso sí, gasta los PP que flipa. Vale. Han vuelto a caer. El velocidad y el otro, que no sé qué es. Ah, recuperación. 500 se ha recuperado. Pues tócate los huevos. Pues tócate los huevos. Me voy a poner aquí a golpear a... A golpear a puño, básicamente. Demolición al dragón. ¿Cómo que estoy de transporte? Pero bueno. A ver, onda ígnea otra vez. Vale, ataque adicional de onda ígnea. Me gusta. El de defensa ha caído. Solo queda este otra vez. A ver, ya no toqué los huevos, tío. A ver. A ver, porque yo me estoy perdiendo. Yo me estoy perdiendo algo aquí, eh. ¿Cómo que fallo? No falles, hostia. No falles la pirotecnia. Vale. Otra vez nos hemos quitado a los cuatro de en medio. Ahora se vuelve a pirar este. Pero ¿cómo que te vuelves a pirar, tío? ¿A estos? Otra vez recuperación, tío. ¿Cómo se venza a Deoxys? ¿Tiene un límite? ¿Te saca...? A los otros te lo saca un número de veces. Te lo saca a lo mejor tres veces. O te lo saca indefinidamente hasta que lo venzas a él. Me estoy perdiendo, eh. Sí, vamos a darle una vallana al Javar, que no quiero que lo maten. Voy a atacar solo a lo original, eh. Voy a atacar solo a ese, porque es que no sé. Es que atacar al resto no estoy viendo el sentido. ¿Qué pasa, tío? Psicoataque. ¡Pof! Pirotecnia. 46. ¿Pero cómo que 46? ¿Pero cómo que 46? ¿Cómo que 46? Pero Dark, hijo de mi vida. Pero si le he dado una vallaranja, tío. Vamos a ver. Si yo he dicho que vi eso, una vallaranja. ¡Ahora le vas a dar la vallaranja! Cuando está muerto y ha revivido. No estoy intentando el combate, eh. 33 de daño. ¿Pero cómo que 33 de daño? ¿Pero cuántos han subido a las defensas? Se ha cargado el formato de defensas, pero está el formato de ataque ahí. Vale. Bueno, vale. Vale por decir algo. Porque está a punto de morir Dark y Miodu. ¿Quieres dar una vallaranja? Sí, os hago una vallaranja Dark. Miodu, no falles, hombre. No falles. A la mierda, Miodu. Gasto una semilla a revivir a Miodu. Sí, venga, voy a gastarla. ¿Voy a perder por primera vez? Es que no estoy entendiendo el combate. Claro, eso, eso. Golpeada a ese. Golpeada a ese. Olvidaos el otro. Golpeada a ese. Electrocañón. Voy a ponerme aquí a golpear como flete estático. ¡No falles, tío! Por favor. Sí, Kiko. 33. Electrocañón. Vale, mira. Mientras se quede ese ataque ahí quieto, sin atacarnos y haciéndonos cada vez menos daño, no hay problema. Mientras la cosa se mantenga así, no hay problema. Me está haciendo cada vez menos daño. Oye, no falles. No falles más, mofletes estático. Tico, por favor, tío. Yo flipo, eh. No sé, yo flipo. Es que flipo muchísimo, tío. Flipo muchísimo, tío. Flipo muchísimo, tío. Eh, vamos a atacar el conseguido. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se vuelve a subir las defensas, tío. Se vuelve a subir las defensas, tío. Se vuelve a subir las defensas, tío. Estoy flipando con este combate. Mewtwo, Mewtwo. Olvídate del... Olvídate de ese. Olvídate de ese, Mewtwo. Mewtwo, olvídate de ese. Olvídate de ese. A ver. Espectre. Vamos a por este. Vale. Bien. Bien. No he hecho el filipollas. Mewtwo, ponte a golpear. Es que desde ahí no puede golpear. Qué perra, yo no he pensado al otro, tío. No voy a atacar al otro, eh. No voy a atacar al otro. Me niego. ¡Sí! ¡Vamos! Con Dark es muerto, tío. Pero hemos conseguido vencer a Deoxys. Yo creo que había que hacer eso, eh. Que no había que... No había que vencer a los otros cuatro. Porque si no se regeneraba. El gran valor ha mostrado un combate por el equipo chavalería en presión a Deoxys. Y decide instalarse en la isla recluida. Pues ahí tenemos ahora a Deoxys. Combate difícil, eh. Territorio muy interesante de Deoxys. Pero combate difícil. Combate realmente... Realmente difícil. Pues ahí está. Superamos la cuarta meteora. Y reclutamos a Deoxys. Bien hecho. Bien trabajado. Y bueno, con la única baja de Dark. Con la baja de Dark ha sido una pena. Pero el resto... Quiero que haya estado muy muy bien. Pues por aquí vamos a ir dejando este episodio. Una cosa os voy a decir. No sé cuándo voy a subir esto. Vale. Este vídeo lo que voy a hacer es guardármelo para algún día que no pueda hacer directo. Vale, tampoco queda mucho el juego. Al final del juego nos queda el Bosque Pureza. Nos queda... Eh... Nos queda el Bosque Pureza y nos queda otro más. Otro territorio más. A ver, ¿cuál es? Voy a verlo porque es que ahora mismo no recuerdo. La cueva de deseo. La cueva de deseo y el Bosque Pureza. Celebi y Hirachi. Vale. Son los que nos quedan. Entonces nos quedan por hacer dos directos. Y Mew que no sé si lo intentaré sacar y... En un vídeo o algo así os lo enseñaré. Entonces... Quedan dos directos. Queda por subirme... Me queda por subir este vídeo. Como digo, no sé si haré el vídeo consiguiendo a Mew. Y con eso entonces dejaré la serie. Entonces no sé si... No sé cuándo veréis este vídeo. Si lo veréis... Este vídeo os digo que lo he grabado justo después de hacer el directo de la Fosa Argentina. Pero no sé cuándo lo vais a ver. Me lo guardaré. Para un día que no pueda hacer directo. Porque si mañana puedo hacer directo, pues mañana haré directo. Y me guardaré este vídeo pues para el día que no pueda. O para cerrar la serie. No lo sé. Ya veré. En fin. Voy a dejar este vídeo por aquí. Voy a dejar este episodio por aquí. Para mí es episodio 42. Para vosotros no sé si será el 43, el 44 o el 42. Igualmente. No lo sé. Y nada más. Dejo este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Tu soledad